Vamos a meter ahora con la cultura y la música en la ciudad de La Plata y también con la agenda porque mañana se presenta en el Teatro Bar este tributo a Pink Floyd y lo tenemos a uno de los integrantes de la banda Animals y el productor también te damos la bienvenida Federico Moreno aquí al programa Bueno, gracias, muchísimas gracias Bueno, agradecemos que te hayas venido, o sea, ya sé que tenés otras entrevistas pero bueno, la verdad que cuando me dijiste tigre yo dije, ay viene de tigre pensé que alguno era platense, no, no hay platenses en la banda La voz principal y líder es de Berizo Ah, ¿y qué le pasa al bericense? Está en otra nota, en la 100 en Buenos Aires Entonces nos cruzamos Nos cruzamos por una cuestión de, aunque no parezca, pero de practicidad De practicidad, mire Porque él no podía cumplir con todas las notas de La Plata, pero sí podía ir Claro, entonces yo me vine para acá Bien Fede, contanos cómo se viene este show mañana en el Teatro Bar En el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata, 21 horas Un jueves lluvioso, pero un viernes que va a salir el sol para todos los platenses seguramente Y bueno, es un show único en el país y me arriesgo a decir en Latinoamérica Porque es una puesta en escena muy fuerte, hay mucha gente trabajando, muchísima Son 10 músicos en escena, hay actores, hay proyección de imágenes muy buenas, hechas en parte De lo que serían los clásicos de Pink Floyd Pero también con un aporte nuestro Con la misma conciencia e ideología de Pink Floyd Pero llevadas a nosotros, a los argentinos Así que eso tiene un impacto terrible en el público Porque nos hace recordar quiénes somos, de dónde venimos Y un poco la memoria, digamos, ¿no? Eso es muy importante para la banda Además hay un equipo técnico con operadores de sonido, de imágenes, de luces Está Fabián Mercado, que es el número uno de Láser en Argentina Y tenemos la dicha de que él haya aceptado No para este show, sino para toda la gira del 2019 también Trabajar con nosotros Y es una persona con muchísima experiencia Igual que Guillermo Franco Un despliegue Es un despliegue muy importante Pero tiene un valor agregado Que es que estamos en momentos muy difíciles del país Donde uno tiene que pagar el gas, la luz, el teléfono Comer día a día Capaz que tienen cuatro o cinco hijos Y todo se complica Por eso nosotros llevamos este espectáculo a toda la gente Y para eso ponemos una entrada súper popular ¿No? Es un esfuerzo de producción Realmente que lo vamos a sostener en el tiempo Para que uno también entienda que Si hay un verdadero amor por lo que uno hace Y hay un grupo de trabajo Que además de ser compañeros Son amigos Entonces Se puede hacer un esfuerzo extra Y darle a la gente Aquello que por ahí no está tan acostumbrada a ver Porque acá La semana pasada tuvimos el despliegue En Plaza Moreno De lo que fue el aniversario de La Plata ¿No? Y bueno Uno ve un escenario magnífico Y un show Pero Viste Lo ves una vez por año Entonces vamos a tratar de promover la cultura En todo su esplendor Porque acá hay actores Es un show conceptual Tiene una línea Desde que comienza Hasta que termina Y hasta Está el show diseñado Para que venga la persona grande Aquel conocedor de Pink Floyd De 60 años Que quiere escuchar un clásico como Wish You Were Here ¿No? Pero también está para aquel que descubre Pink Floyd Con 17 16 Y hasta He tenido públicos De 12 años Que venían con el papá Y que se sabían las canciones Y que cantaban Y que aplaudían ¿No? Entonces está hecho Para esa gente también Para los pequeños Que Todo lo que ven arriba del escenario Es una historia Y todos los temas Si bien pertenecen a un A discos ¿No? The Wall Dark Side of the Moon Wish You Were Here The Vision Bell Si bien son diferentes Pink Floyd es uno solo Y la ideología siempre fue Más o menos la misma Entonces uno puede contar una historia O narrar una historia Con personajes Música Imágenes Luces Que te van a situar En una posición como espectador De una hora 45 De recuerdos De emociones De vivencias De muchas cosas Que Porque Pink Floyd tiene eso Está en el En el popular de la gente ¿No? Tiene El show Tiene una primera parte Que es bastante dura De resistencia De 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 protesta De Más tirado A The Wall ¿No? Sí Y después Encamina Un relax Absoluto En la segunda parte Con discos como Wish You Were Here O Dark Side of the Moon Muy bien Algo que tiene igual Pink Floyd Que Que a mí me encanta Porque a mí me pasó eso Yo lo descubro En mi preadolescencia A Pink Floyd Que son sonidos Que no son sonidos Setentistas O que vos decís Música Que suena vieja ¿No? Y ellos siempre fueron Los pioneros En innovar con sonido En innovar con luces Ahora tuvimos a Roger Water Que vino acá a La Plata Y él innovó Con un sistema de sonido Que no existe En todo el mundo No hay una banda Que tenga El despliegue técnico De sonido Que tiene él Porque es más Que el 5.1 Es más Que el sonido Surround Y la banda De Pink Floyd Si bien tiene Sus cosas Setentistas Pero siempre suena Moderno Siempre suena Moderno Siempre suena Moderno Bueno recién Cuando te preguntábamos Que rol ocupabas Me decían No toco la guitarra Canto Hago voces También Y me nombraste Un instrumento El Lab Steel Guitar El Lab Steel Guitar Que es Uno siempre lo veía No sé Agarraba Gilmour Y estaba Como una guitarra Pero en la mesa O sea Claro Para explicarlo Para que lo entienda Toda la gente Es un instrumento Que tiene 6 cuerdas Tiene Uno, dos o tres micrófonos Depende Y En vez de Se toca en posición horizontal Digamos Si Que se va a estar Que se va a estar Y lo voy a tocar yo Y suena increíble Y en vez de Digitar Con la mano izquierda Sobre el diapasón De una guitarra Acá se toca Con un implemento Que se llama Slide Que lo que hace Es Mantener continuamente La nota sonando Entonces hay que tener Un poder de afinación Casi perfecto Porque donde te corriste Un poquito Sonó todo Entonces es mucho ensayo Es conectarte también Con ese instrumento Recuerdo también Haber visto Así documentales Recitales Que han hecho Donde Se lo ve a Roger Water Jugando con los sintetizadores Cuando recién aparecen Claro Eso era en el video De Live en Pompeya En Pompeya Y vos lo ves Y el tipo está jugando Es innovador Todo lo que ellos proponen Es innovador Por eso es una banda grande Por eso nosotros Tenemos el gusto Y la disciplina Y el trabajo Para poder lograr eso Porque bandas Que hagan tributo A Mim Floyd Hay un montón Ahora que compartan La ideología Que entiendan El mensaje Y que se pongan A trabajar Exclusivamente Para capturar La esencia Porque nuestro show Si bien tiene Por así decir Una parafernalia De cosas Actores Iluminación Sonido Una puesta en escena Terrible Lo que primero Te conmueve Es un show No es solo un resi Exactamente Lo que primero Te conmueve Es lo musical O sea Porque ponemos El alma allí Parte de nuestro corazón Se va por las manos Toca mi instrumento Toca el instrumento Del baterista El bajo Sale por la garganta Del cantante Entonces Está puesta El alma Y cuando uno pone El alma Las cosas Suenan diferentes ¿Entendés? Pero además de eso Está también El querer transmitir Esa esencia Ese mensaje Que por ahí No todas las bandas Tributo Están dispuestos a hacer Porque Claro Exactamente Se tiran por ahí A un costado Más comercial ¿No? Que no está mal Yo No juzgo Digamos Hago algo diferente Está bien Esta banda Propone Algo diferente Que hoy En día En el mercado No existe De Beats Hace un Tributo Fabuloso A los Beatles ¿Sí? Ellos son Impecables En todo sentido Por ahí Vieron una faceta Comercial Y apuntaron ahí Y me parece Perfecto ¿Sí? Nosotros vamos Por otro lado Vamos por el lado De el que nos vaya a ver Que entre En esa emoción En ese recuerdo Y en decir La verdad Me voy muy feliz Se tiene que ir feliz Esa es la propuesta ¿No? Que Que sean Una hora cuarenta y cinco Donde con todos los problemas Que hay Y todas las cosas La persona se relaje Pueda disfrutar Le puede decir Al hijo Che, mirá lo que es esto Mirá Están cantando Goodbye Blue Sky Y hay unos láser Que hacen un cielo azul ¿No? Y que el chico vea eso Y También es Yo tengo un hijo De siete años Y Y él me acompaña A todos los shows Y Y está Comparte Y él descubre el arte así Entonces Eso es lo bueno Que Puede venir un chico grande Que descubra el arte Puede venir Una persona mayor Que también lo descubra Que vea algo diferente Porque la propuesta Es en cada tema Diferente Pero conectada Por eso es un show conceptual Repitamos Mañana 21 a 30 horas En el Teatro Bar De La Plata El Teatro Bar 43, 7 y 8 Perdón 21 horas 21 horas 21 horas 43, 7 y 8 7 y 8 Un hermoso bar La gente Muy amable Muy predispuestos A recibir Todo esto Porque no es fácil Y ellos Nos han tendido la mano La propuesta También De la difusión local Yo estoy muy agradecido De estar acá Porque la verdad Porque la verdad Que están apoyando Más que Animals A un movimiento cultural Que propone cosas diferentes Y eso es muy importante Y la verdad Estoy muy agradecido Muy contento He tenido un viaje complicado Desde que salí Hasta que llegué Pero acá estoy feliz Digamos Esto es lo que amo Y a esto apuesto La ciudad de La Plata Es muy cultural Es una ciudad hermosa Tiene una magia increíble Yo la verdad Estoy feliz Toqué por todos lados Pero esta ciudad Tiene cosas especiales Tiene Se ve la cultura En la calle Hasta en las mismas edificaciones La gente Uno va Recién Cuando venía Cruzo por Por la estación de tren Y Es una diversidad De gente De cultura Y eso es fabuloso Es lindo Que Que ustedes Los platenses Puedan ver eso Y cuidarlo Porque eso es fabuloso Igual que Bueno Vamos a estar hablando También en el recital De eso De cuidar lo que es de uno Amar lo que es de uno Y pelearlo Y defenderlo Ustedes tienen un lugar Que es muy Muy lindo Para mí es el Anfiteatro del Bosque El mejor anfiteatro Que hay Hoy en el país Pero súper descuidado Entonces Animals Se propone Apoyar la lucha Para que Ese anfiteatro Recobre Sus días felices ¿No? Ojalá Y ojalá Puedan tocar Más allá de eso No Ojalá Sería un sueño ¿Tocaron alguna vez? Ahí no De hecho Muy pocas bandas Tocaron ahí Sería un sueño Increíble Pero Más allá de eso No importa Que nosotros No toquemos Que bailen folclore Pero que el lugar Se reconstruya ¿La bailé yo? Bueno Que el lugar Se reconstruya Eso El platense Lo tiene que defender Además de la propuesta Musical El show Las luces También es Traer luz A poner estos temas En discusión Y decir Che Revaloricemos Lo que tenemos Exactamente Cuidemos lo que tenemos Exactamente Pero bueno Han pasado algunas cosas No sé si Fede Bueno Después Por ahí fuera del micrófono Lo hablamos Han pasado varias cosas En estos últimos años Y no es fácil Por ahí No sé qué trabas Ahí Para que bueno Evidentemente Este anfiteatro Este así como está Que la verdad Da lástima No tocar ese tema Pero bueno Vamos a entrarnos En lo lindo Ustedes van a estar mañana Hay carteres Acá enfrente Que ya te hablarán Un poco de la difusión Que hay del despliegue O sea que está bueno Sí Esperamos a toda la gente Ya la Repito La entrada es popular Es una entrada económica Pueden ir Tomarse una cerveza Sí Comer una pizza Comer Sí Así que nada El lugar es súper relajado La van a pasar bien Y bueno Esperamos que vaya Todo el que esté escuchando Que tenga el tiempo Que pueda ir Y si por ahí Tiene a su hijo al lado Es El ambiente Es muy sano O sea Sí No Uno cree que Viste Hablan de Rocky Por ahí es un hombre De 60 años Con el hijo Y cree Viste Que hay droga Y malos tratos Y nada que ver Acá esto es El público Muy respetuoso De sí mismo Del público mismo Sí Fede Te agradecemos Muchas gracias Bueno Excelente Éxitos mañana Vamos a tratar de pegar una vuelta Como se dice Mucha mar Bueno Muy agradecidos a ustedes Fer Hasta mañana Hasta mañana